De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín Cuando Juanita y�Leodín mué para Marcané, llego a puerto voy para marcané por Marcané, llego a Lu에게 Marcané, llego a puerto voy para Marcané, llego a puerto voy para Marcané, llego a puerto voy para Marcané, llego a puerto登 eller no奇怪 at octavo a Massdad y cho Ranteja huele a Wallachán y juro a까지 correa con kleine a Angáné, llego a Terry, logical a Quoro Katara 2.7 y haré las mueza y je plantean Música De alto cero voy para Martané, llevo a cuento voy para Mayarín. De alto cero voy para Martané, llevo a cuento voy para Mayarín. Música